Ok. Muy pesado. Rakan para cerrar, carril inferior. La dupla de enamorados aparece entonces. Shaya junto con Rakan en manos de Six Karma. Y me gusta porque ambos equipos tienen planteamientos súper interesantes. En este punto, Nachitos, entramos a la primera partida de esta serie a mejor de cinco juegos. La gran final de Lower Bracket, semifinal, la segunda de esta LLA para conocer al equipo que irá a enfrentarse contra R7 más adelante. Así es, nos sumergimos dentro de la arieta del invocador por primera vez en el día de hoy. Y ojalá sea la primera de muchas. Una serie que puede llegar a cinco juegos. Aunque ya me han comentado, muchos esperan que no. Porque no saben si van a poder sobrevivir ante tanta presión. O puede explotar dentro de una pelea. Tres contra tres, parte alta del mapa. Una rotación de algunos de los soportes. Cuando lo vemos a José de Odo y a Onfleck. Onfleck, tres contra tres, carril inferior, nivel cinco para Josécito de Odo. Nivel cuatro para Onfleck. Mucho cuidado con esto. Quiere entrar José Ken, excelente el testarazo. Lo desposiciona por completo el Knacker, que va a ser el primer uncaer en la serie. Primero sangre para Josécito de Odo, permayelo. Onfleck quiere una baja más. Muy tocado, se termina alejando el junglero de la escuera de Six Karma. Cody en el partido en contra de Team Ace. Vamos a ver qué pasa, porque ahora es Estral el que con el asesinato en la parte baja del mapa decide tomar un poquito más de prioridad hacia este primer dragón de las nubes. Y la rotación de Cody junto con Onfleck, Six Karma, con las intenciones claras de quedarse con este objetivo. Esto es muy natural y parece que Estral sigue de tener respuesta justo forzando el back por parte de Sandy junto con En hacia la parte alta del mapa. Busca un buen flanco Guarangelos, creo que esto es importante. José Dedo tiene que empezar a cuidar un poco más la posición junto con el tema de la entrada por parte de la botlane. Aquí se van a encontrar directamente con José, con esta seyuan, el encantamiento, celeridad y el objetivo que lo comienza en la Ola Verde. Termina saliendo Guara, llegando un poquito más tarde la botlane de Estral, a ver si van a buscar colapsar. Ya está, el gran dolor y este hermanos de Onfleck va para adelante. Testarazo, pulverizar el knock, apagar la naturaleza. Cody se queda con su primera asesinato, la definitiva por parte de Sandy, pegando muy cómodamente. Va a caer Guara, Mining mientras tanto, Dominus activo, cortar y truciar, se queda con la vida de Sotheby. Onfleck va a terminar cediendo doble asesinato para Sandy y esto es un problema, ¿eh? Es cierto, el heraldo queda en manos de la Ola Verde. Controlar la visión y los sentinelas porque la mayor parte de las veces, la razón por la que Jax termina convirtiéndose en una bestia es por esa teleportación desatada a minuto 10, un sentinela por detrás, un buen flanco junto con una selección del blanco. Acaba de hacer Cody, cuidado con esto, no se esperaba el embate de José de Odo y Lisa. En este punto, tenemos Dragón en pie, Estral dominando totalmente fuera de la placa que conseguía Sandy. En la parte baja del mapa, un segundo Dragón fundamental para ir acelerando cada vez más este partido. Pero Dragón a Kimtek y tenemos grieta elemental de los infiernos, lo pedíamos, lo tenemos, agarre de la naturaleza. Six Karma busca responder, carril inferior, excelente celeridad por parte de Warangelus. Gain busca escapar, la voluntad inquebrantable, el daño que no se hace sentir de las vagas plumas. Debajo de la torre, igualmente que ver si tienen la información, algunos segunditos nada más, son tres contra uno. Quieren la vida de Minin, que activa el Dominus, como diciendo, acérquense, vengan, que yo me los tanqueo. Sacrificar al Devil Court, trae trecear, busca reposicionarse, no lo logran. Se lleva al lado de la torre, excelente como lo reparten. Zodbe se queda con el asesinato. Verando de la arieta, Estral lo va a ir a buscar, no quiere. Así como lo fue el primero, queda en manos de Six Karma también. Onflick en la rotación, tiene el agarre de naturaleza, Estral. Acá que hasta podría dejar este objetivo, sin embargo no lo quieren hacer. Agarre de naturaleza, aparece el TP, Juana se va en un hilito de vida. Se termina salvando, Minin, dominos activo, logra reposicionarse también con exactitud. Mientras que el atorreta el carril inferior en cualquier momento. Va a terminar cediendo José de Odo, limpiando información. Solo contra el mundo, ¿qué hace José de Odo? Tiene que salir de ahí, atención, asalto artigo, lo logra, genera tiempo. Y el resto de los jugadores, Estral, se quedan con la torreta del carril central. Minuto y medio para pelear el tercer dragón del encuentro. ¿Puede ser el tercero para Estral? No quieres eso si eres Six Karma. Ah, bueno, hay TP debajo de la torre, Estral con todo yendo hasta la cocina. Hay TP también sobre la torreta, llega Cody, que llega para escaparse. Porque le van a tumbar la estructura, no tiene donde refugiarse la cuadra de Six Karma. Lo van a desaparecer a Menem. Te digo, Leno, una paliza, en 17 minutos, 20 segundos, Six Karma no puede hacer ningún tipo de planteo porque Estral ya le saca 3, 4 kilómetros de diferencia. Estral y este equipo quede a uno, solo de un alma, con la cual prácticamente te podés asegurar un daño brutal y demoledor, Leno. No es un buen intercambio, fuera de que hay recompensas por objetivos disponibles en este punto, permitir tanta comodidad, es difícil ahí sale este hecho, ¿eh? Muy on flick, muy on flick. Atención, agarre la naturaleza, Lesa, se salva, se salva Cody. Busca ahora el vacío, vuelve para atrás, ahora sí. Cody se queda con la vida de Lesa. No veo tan cómodo. Guara muy cerca en la zona, cuidado con el TP, puede ser un buen flanco. Atención, llega Lesa. ¡Uy, el daño en contra de Snacker! No tiene recursos, no tiene destello tampoco, purificación. ¡Sandy! Aparece, fuerza del viento, definitiva en contra de Cody. Guara responde también, justo a tiempo para eliminar a Lesa cuando buscaba escapar. Minning lejos de la zona, Six Karma no puede pelear sin el Rennington, que en este momento es fundamental para el sustain, para hacer tiempo, para buscar que Cody también tenga impacto dentro de las peleas por equipos. José de Don no le importa nada, va con la definitiva, la termina errando. Minning va para adelante, excelente, destraza a pulverizar de Geng para buscar la vida de Cody. Un poquito más atrás, queda cortado el resto de sus compañeros. Minning, que aguanta una barbaridad, sacrifican al Devil, Dominus también, el Bebedor de Sangre, Sotheby salta el terreno, quiere asegurar la vida del top player de la escuadra de Six Karma, no va a terminar siendo buscador del vacío, que no impacta por parte de Cody. Es que es lo mejor que puede hacer Six Karma, paitear con ir a buscar al Baron Asher, porque entrar a la zona del Dragón de los Infiernos no había ni un solo Zendirella. Aparece el TP, va a llegar Minning un poquito más tarde, la definitiva de Sandy, no logra asegurar la vida de Onfleck. Excelente la entrada de Guara, el doble knock-up, cuidado con Minning, cortado el resto de sus compañeros, Sotheby hace exactamente lo mismo del otro lado. Minning, sacrifican al Devil, va a terminar cediendo, Leza se queda con el asesinato, buscador del vacío, que termina impactando, la segunda no, y ahora Estran con superioridad numérica, sin la presencia del cocodrilo en manos de Minning, este Dragón de los Infiernos, junto con el alma, van a ser para Estran. ¿Cómo te complica la entrada? Esta selección de Jax y de Alistar. En Jax es esperable, y de hecho, es lo que sucede a modo espejo, Minning, tanquea un poco del daño, en lo que Sotheby también de alguna forma intenta denegar el espacio para toda la gente de Six Karma. Y parte de lo que habilita a José, tan, tan, buscando esta constante propuesta, es el hecho de que el daño de Six Karma en este punto no alcanza realmente como para castigarle, un error de posicionamiento, para castigarle, encontrarlo en algún arbusto, fuera de la constante dominancia de Estran. En Sentinelas, y a este punto, Lesa, hay Onflick. ¡Ay, ay, ay! Lo baiteaba Onflick, y ahora queda corto el resto de sus compañeros. Tendrá su polarizar por parte de Beguen. Onflick no tiene dónde escapar. Nadie lo ayuda. Tiene que salir igualmente. Ahora sí, lo termina asegurando Lesa. Y Estran, que es una buena opción ahora para presionar el carril central. No hay castigo por parte de Six Karma, con lo cual, a raíz de Pou, a raíz de lo que pueda hacer Minning, con este dominus, y ahí lo termina castigando Lesa, que se reposiciona de muy buena manera, pero Six Karma no acompaña. Cada vez que inicia uno, el resto se repliega. Con lo cual acá Estran, otra vez va a buscar este Baron Nashor, Leno. Es la oportunidad perfecta, Lesa, que logra regresar prácticamente de un empate que podría haberle costado la vida. Y en este punto, Estran, con la certeza y la seguridad de conseguir un objetivo que Six Karma no puede pelear. Error de posicionamiento, Onflick que a la larga termina confiándose de más. La mímica. No termina de tener el impacto deseado, pero no, obviamente, casi media hora que tenemos de partida. Los Minions, que van a empezar a trabajar poco a poco la torreta del carril superior, grado 2. Mientras tanto, lo veíamos a Lesa presionando el carril central. Para este punto, la presión se siente desde la zona alta y media del mapa, como lo mencionas. Difícil ver hacia dónde ir, porque en división para Estral es muy sencillo que hacer en solitario a cada uno de los integrantes y te duele tener a Lesa del otro lado porque sabes que ni Guara, ni Snacker, ni Cody en este momento son capaces de mitigar un poco el castigo. Llega el avance en la naturaleza. Puede ser buena para Six Karma. Es la última oportunidad. Estral dominando en presión y de nuevo hay una buena definitiva que a la larga no tiene seguidilla. No, no, no. Nadie acompaña. Es una realidad. Six Karma sabe que... Pero esto es primer juego, muchachos. Ahí queda mucho todavía por delante. Es un mejor de cinco. A ver en esta. El dominio es activo. Se hace de oro. Son degenera una cantidad de tiempo infernal. Entra Lesa por el flanco. Empiezan a caer. Uno a uno los integrantes de la ola verde. Lesa quiere quedarse con la vida de Cody. Le fuerza el destello a la Kaisa. Y Estral, te digo, si se deciden, la ganan. Pueden poner el uno a cero en este mejor de cinco en una partida casi perfecta, te diría. Casi 30 minutos de partida. Pero Estral desfiló en este primer juego. Six Karma sin respuestas. Va a caer el Nexoleno. Va a ser el uno a cero para Estral. Victoria para Estral. En este primer partido de la serie se prende la semifinal de la LLA. Y Estral termina tomando un punto importantísimo para adelantarse en un juego que fue aplastante. Y hay que mencionarlo.